hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal Amiles Kitchen hoy como todas las veces tenemos una receta muy especial así que no se despeguen porque estamos listos para darle a la cocinación y como ya dije tenemos algo especial en nuestro canal hoy y vamos a hacer unos deliciosos paserillos de pionono escucharon bien, dije bien, pastelillos de pionono y unas sencillas espanadillas de pizza para esos amantes de esas cosas deliciosas que no hay que comprarlas congeladas, no las preparas y te quedan mejor miren, para los pastelillos, preparamos la carne primero tenemos aquí una librita de carne de res, molida, y ya yo había puesto un poquito de agua a calentar, así que lo ponemos aquí para preparar la carnecita para que tú me aconsejas tú ahorita, chavre para los dientitos es que yo soy un poco novato, miren, que rico agradecemos a un especial amigo por haberme regalado esto que cree en este proyecto y sabe que el cielo es el límite echamos la carnecita y como siempre uso en mis videos sofrito esto es un cuarto de taza de sofrito es que el sofrito es esencial y le da un gusto a las comidas únicas entonces como siempre he dicho me encanta cocinar echarle ajitos aquí hay tres cucharadas de ajo listas pero también vamos a echarle un sobre de cubito de pollo en polvo porque le da un gusto a la carne rica le echamos dos sobrecitos de sazón con color y después que le echamos vamos a hacer algo lo meneamos bien meneaditos miren eso entonces vamos a esperar a que caliente para que ustedes vean como va quedando porque ahora pues esto está crudo y le subo un poquito el fuego y ya verán como va quedando así que vamos a darle un minutito ya la carne está completamente lista y como ya dije estos son pastelillos de pionono y que lleva un pionono el pionono lo lleva platanos maduros no me gusta usar este tipo de platano maduro porque estos son los congelados preferiblemente son los frescos pero en el caso mi esposa sabe mis hijos busqué y busqué y busqué y busqué y no conseguí pero para presentarles como se hace pues tengo los plátanos pero cuando los vayan a preparar en su casa prepararon con platanos frescos que es como mejor quedan pero para ilustrarles vamos a ponerlos aquí siempre ya la carne está hecha ya la carne está hecha lo que hago es le doy una cortadita aquí lo voy cortando este pedacito aquí con mucho cuidado que no nos vayamos a cortar que no nos vayamos a cortar ok ok ya corte los plátanos maduros y como ya la carne está hecha y los plátanos prácticamente esto está hecho y se ponen a comer así yo lo que voy a hacer es mezclarlos con la carne me los echo así cortaditos me los echo así cortaditos voy echando así cortaditos los mezclo con la carne y usted le echa también a gusto le damos simplemente de cocción ¿cuánto? un minutito un minutito nada más ahí está me damos un minutito voy a poner aquí y miren lo que yo hago el caliente de la estufa apago la estufa los echo y dejo que se que se terminen de calentar ahí porque el plátano como dije como dije ya está cocido y aunque no esté cocido el plátano maduro es algo que las personas se lo pueden comer sin cocerlo porque está maduro esto es cuestión de calentarlo vamos entonces a proceder a preparar la masa a preparar los pastellitos que ya tengo aquí las plantillas esto es bien sencillito voy a ponerlo por aquí no voy a coger este tipo no me cambien bien tiene que rico ser esto esto sabe bien delicioso lo ponemos aquí si? a mi me gusta con mucho mucho premio adentro voy a buscar el cuchillo de mi y hacemos esto miren miren que bien voy a sacar el cuchillo para el lado voy a sacar el cuchillo para el lado porque ya el cuchillo cumplió su cometido con un tenedor miren que sencillo miren que sencillo tenedor 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 miren que bonito ya mismo ya mismo entonces voy a proceder a hacer unos cuantos más y procedemos a freilo oh también dije como dije en el video que era pastelillos de que? de pionono y empanadillas de pizza mi hija les voy a enseñar como hacer las empanadillas de pizza así que en un momentito mi hija va a estar preparándolas rapidito ven preparándote ok aquí vamos a preparar este las empanadillas de pizza porque a mis hijos no les gusta mucho la carne y a muchas personas pues también les encantan eso y yo prefiero prepararlas acá que comprarlas congeladas no estoy diciendo que las congeladas sean malas porque son ricas pero algo preparado acá homemade sabe mejor que comprarlo ya precocido como dicen por eso dije pues y pido disculpas que no conseguí los platanos maduros frescos así que enseñaré como se hace el doble no es lo mismo que con el tenedor es lo que distingue ese doblez que ella le va a dar ahora que le está dando es lo que distingue la empanadilla del pastelillo vale ahí sigue dando esos doblez mija vamos un doblecito así sencillito y ya en unos momentitos vamos a preparar vamos a proceder a freírlas listas vamos a enseñarles miren eso un doble sencillo lo que distingue una empanadilla de un pastelillo es el borde si lo hacemos con el tenedor es pastelillo de pizza pero lo doblamos así es empanadilla de pizza ya hemos terminado de preparar los deliciosos pastelillos de pionono y también están las empanadillas de pizza ready pero que lleva el pionono el pionono lleva una masa especial que se hace como la de bacalaito mirenla aquí vamos a hacerlo miren aquí está la masa preparadita y si quieren saber cómo prepara la masa vean mi primer video el video que hice con las papas con mortadella y queso que explico cómo preparo la masa así que vamos miren coge el pastelillo ya tengo el aceite previamente calentado luego ratito ya cogemos el pastelillo miren mano limpia ponemos el pastelillito miren lo ponemos aquí lo bañamos aquí con la masita de bacalaito vamos a ver si me sale una vez ya mojaditos en la harina vamos a proceder a hacerlo con mucho cuidadito porque están blandito y la carne está calientita dentro pero miren yo le hago así y ahí está ven y esperamos a que se fría esta delicia producto 100% terminado aquí están con la masada de bacalaito pero pues sin bacalaito las empanadillas de pizza y estos son los pastelillos de piel oro sin la masa para las personas que pues no les gusta pero miren una vez está hecho una vez está hecho pero miren esto vamos a verlo por dentro miren eso y como siempre he dicho no es como se ve ni como huele es como sabe así que buen provecho no 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 es como huele es como huele rio es como huele del foco en la mía el amor